Mi venezolana de televisión continúa en los espacios del Teatro Teresa Carreño. En esta oportunidad tenemos un invitado muy conocido por ustedes. Y nos referimos, ya lo tenemos en pantalla, a Juan Carlos Monedero, quien es un politólogo, también profesor español, exsecretario del Proceso Constituyente y del programa de Podemos. Ha colaborado también en varios medios de comunicación, tanto de prensa como televisión. Y en la actualidad también presenta el programa de debate político en la frontera, en Público TV. Bienvenido a nuestra transmisión de venezolana de televisión, profesor. Por hecho, un placer estar aquí con vosotros en este día tan importante. Vivimos tiempos convulsos, no solamente en Venezuela, que ha sido una característica de las últimas dos décadas, sino también en la región latinoamericana y más recientemente también en Europa. ¿Cómo ve usted la situación internacional? No es una pregunta pequeña. Yo creo que a partir del golpe de Estado del 73 contra Salvador Allende, comienza el modelo neoliberal. Un modelo que va a terminar captando incluso a la socialdemocracia. Va a terminar devorando a gente que estaba supuestamente en la izquierda y que se fue poco a poco caminando hacia la derecha hasta el punto de que Margaret Thatcher diría aquella frase terrible cuando planteó que mi gran obra no son las Malvinas, ni es la lucha contra los sindicatos. Mi gran obra es Tony Blair. Es decir que el hijo político de Margaret Thatcher era un socialdemócrata, el del Partido Laborista. Entonces, a partir de ese momento, comienza una lucha también contra el modelo neoliberal, que yo creo que arranca en México en el 88 cuando se caen las elecciones que le roban a Cuauhtémoc Cárdenas, pero un año después arranca con el Caracazo, que es una de las primeras luchas contra el modelo neoliberal y que va a preparar una década después el triunfo del presidente Chávez, que va a ayudar a su vez al triunfo de Lula, de Néstor Kirchner, de Evo Morales, Rafael Correa. Por tanto, igual que en el 73, el Chile de Allende era una anomalía cuando el modelo neoliberal quería imponerse, ahora Venezuela es una anomalía cuando la crisis del modelo neoliberal es evidente. Y por tanto, el problema no son ustedes. El problema es un mundo que ha sido captado por esta lógica neoliberal que nos lleva al desastre, que depreda la naturaleza, que incrementa las desigualdades, que nos lleva a las guerras y que no termina de aceptar que está muerto y da zarpazos. Dentro de esta concepción que usted nos hace del sistema internacional y de las causas que están detrás de los eventos que estamos viviendo, ¿cómo encaja la situación en Ucrania? Cuando Occidente gana la Guerra Fría, con los dos momentos emblemáticos de la caída del Muro de Berlín y después, en el año 91, la disolución de la Unión Soviética, el mundo occidental arrogante, con Ronald Reagan, un actor de segunda, convertido en presidente, para que ponga en marcha los intereses de los que habían perdido la Segunda Guerra Mundial y querían volverla a ganar, que eso es lo que significa al fin y al cabo el modelo neoliberal. Un intento de acabar con el Estado social, con los Estados desarrollistas, con la redistribución de la renta que se había puesto en marcha porque la derecha se había hecho en los años 30 fascista y había sido derrotada. Entonces, recordemos que hacen un acto en Berlín muy arrogante para demostrar que habían ganado la Guerra Fría. Bueno, dejémosle, es su derecho ganado por haber triunfado en esa ignominia. Pero el problema es que el primer acto que hace ese Occidente que ha triunfado es la guerra en Yugoslavia. Es una guerra para empezar a golpear el ámbito que había pertenecido a la órbita soviética. Y entonces empiezan a avanzar. Y aunque hay una promesa a Gorbachev y a Yeltsin de que la OTAN, que es una organización que nace contra el pacto de Varsovia y que cuando se disuelve con la caída de la Unión Soviética, se disuelve el pacto de Varsovia, uno podría entender que se tendría que disolver también la OTAN, pero no. Le prometen a Gorbachev y a Yeltsin que nunca se va a expandir hacia el este. Y sin embargo mienten. Y se empieza a expandir hasta prácticamente a las puertas de Rusia. Y Rusia siempre protesta. Protesta en Georgia, protesta en Afkasia, protesta también después finalmente en Ucrania. Cuando hay una cumbre de la OTAN en Bucarest, donde plantea George Bush que tiene que meterse en la OTAN, Ucrania y Georgia, Putin responde, oiga, cuidado. ¿Quiere decir que era previsible lo que estaba ocurriendo en este momento? Bueno, digamos que la OTAN se convierte a partir del 11 de septiembre de allí, de 2001, con el atentado contra las Torres Gemelas, se convierte en una organización ofensiva y la OTAN empieza a convertirse en el instrumento militar de los intereses norteamericanos. Y empieza otra vez a recuperar la guerra contra una Rusia que se estaba empezando a despertar. Pero no solamente eso. Es muy importante que la gente que nos escucha lo entienda. La guerra contra Rusia es un antecedente de la guerra contra China. Y lo que necesitaba Estados Unidos, lo que necesitaba la OTAN, con la entrega de Europa a los intereses norteamericanos, es romper Europa las relaciones con Rusia, para que a su vez rompa Europa las relaciones con China. ¿Quiere decir entonces que si Occidente tiene éxito en Ucrania, podríamos ver entonces en los próximos años un reavivamiento de la situación en Taiwán o en el mar Mediterráneo contra China? Tenemos una contradicción porque Rusia no se ve igual aquí en Venezuela que en Europa. ¿Cómo se ve en Europa? Para terminar de complicar las cosas, Putin en Europa ha estado financiando a las fuerzas de la extrema derecha. Por favor, explíquelo. Bueno, ha financiado a Vox en España. Ha tenido una amistad, conocemos con Donald Trump. Tiene una relación personal muy fuerte con Marine Le Pen, con Orbán. Pero entonces, ¿cómo se explica lo que está pasando? Porque precisamente la extrema derecha ha sido una de las más virulentas contra Rusia. ¿Por qué? Porque en la geopolítica, aquí en América Latina, la posición de Rusia es favorable a los intereses del pueblo soberano venezolano. En cambio, en Europa, también por sus cuestiones de interés geopolítico, sus alianzas han ido con fuerzas políticas que no se corresponden con el ideario, por ejemplo, que tiene la Venezuela bolivariana. Quiero con esto plantear, como tú decías al comienzo, cuando ha empezado tu pregunta, has dicho, estamos en un mundo muy confuso. Estamos en un mundo donde parece que se han desinmantado las brújulas. Hay dicho una cosa, Boris, que creo que es la más importante. Si la OTAN gana la guerra contra Rusia, creo que se abre una etapa de convulsión militar en el mundo. ¿Mar Meridional de China? En todos los lugares. Ya hemos visto que donde entra la OTAN es una catástrofe. En Libia, en Irak, en Afganistán, en Yemen, en cualquier lugar donde entran. Pero también es cierto que Putin, al tiempo que se le tiene que garantizar la seguridad a ese país, que no se le puede llevar la OTAN a sus fronteras, Putin tiene también que entender que la guerra en Ucrania es una guerra que no recibe apoyo a día de hoy ni siquiera de los que eran los sectores prorrusos. Es decir, que la zona del Donbass o la zona de Crimea, que eran zonas prorrusas, después de la invasión, le han retirado su apoyo. Sin embargo, dentro de Rusia, la popularidad de Putin está en el 83%. Sin duda, sin duda. Porque las guerras generan, desgraciadamente, popularidad dentro de los pueblos. ¿Cuál es la solución, Boris? Y esto lo sabe bien Venezuela. La diplomacia. El presidente Chávez, ¿por qué apostó siempre? Por un mundo multipolar. Un mundo donde no hubiera una hegemonía norteamericana. ¿Y cómo construyes ese mundo multipolar? No lo construyes guerreando. No lo construyes llevando bases militares para amenazar a ningún país. Lo construyes con la diplomacia. La diplomacia, y coincido con usted en su punto de vista, es la salida deseable. Sin embargo, podría ser la salida previsible. Es lo que tenemos que pelear. Yo creo que cuando comienza la guerra en Ucrania parece que es lo más razonable que Crimea, que tuvo un proceso de independencia y después de la ascripción a Rusia, permanezca como una parte de Rusia. Que la zona del Donbass, como se discutió en los acuerdos de Minsk, tengan una autonomía muy fuerte que incumplió Ucrania y que Ucrania sea un país neutral militarmente. Ese acuerdo, que es un acuerdo sensato, que le permitiría a Rusia tener tranquilidad y a Ucrania también recuperar parte de su tranquilidad, creo que es el horizonte con el que tenemos que trabajar todos los países. No solventamos nada llevando cada vez más armas, generando cada vez más muertes, pero tampoco solventamos nada cruzándonos de brazos. Yo creo que los procesos de paz necesitan el apoyo internacional. Yo creo que lo que se ha equivocado el gobierno de España es en ser uno más de los que mandan armas a Ucrania y no ser la fuerza principal que hubiera dirigido una exigencia de salida diplomática a ese conflicto. Volviendo nuevamente al tema que nos atañe y son los eventos en América Latina y con esto terminamos la última pregunta. ¿Pesimista u optimista? ¿Qué mensaje le daría usted a la audiencia de Venezuela? Yo a la audiencia de Venezuela lo que le diría es que hoy hace 20 años de un golpe que truncó la manera de hacer las cosas tradicional de los Estados Unidos. Que daban golpes en América Latina y colocaban a títeres. Aquí dieron un golpe y el pueblo se echó a las calles cerca de aquí para que regresara su comandante. Y creo que se lanzó un mensaje al mundo. ¿Eso lo llenó a optimismo usted? Eso era una señal de que la hegemonía norteamericana empezaba su declive. Empezaba su declive. Y eso me hace ser esperanzado pero al mismo tiempo sé que el neoliberalismo es decir, esa política de convertirlo todo en mercancías de las políticas de tratados de libre comercio de las políticas de desposesión, de robo de guerras de privatización de los bienes públicos de desregulación para que el capital financiero a través del Fondo Monetario Internacional o del CIADI o del Banco de Pagos de Basilea o la Organización Mundial del Comercio ponga de rodillas a los pueblos yo sé que ese modelo neoliberal está muerto pero le queda todavía un hálito de vida y como una bestia moribunda va a dar zarpazos. De aquí se le demostró que si hay un pueblo consciente si hay un pueblo consciente esa bestia herida no va a hacer tanto daño como si el pueblo escucha los cantos de sirena de la derecha y por tanto yo creo que mi parte optimista es que el continente latinoamericano con lo que ha pasado en Bolivia con lo que vemos que va a ocurrir en Brasil con lo que va a ocurrir seguramente con Petro en Colombia con Venezuela aguantando un bloqueo y aguantando unos empujes brutales y no han sido capaces de tumbarlo porque no han entendido que aquí hay un pueblo apoyando a su gobierno estas partes me hacen ser optimista pero también cuidado ellos están haciendo su trabajo están intentando crear confusión para que una parte del pueblo apoye a los Bolsonaro a los del grupo de Lima a los Iván Duque que disparan contra su pueblo y por tanto no esperemos solamente a través de ser optimistas o ser optimistas lo que vaya a pasar sino que posiciémonos posicionémonos nosotros a favor de las transformaciones y si queremos un futuro optimista luchemos por el optimismo bien lo que van a escuchar entonces a Juan Carlos Monedero quien ha ofrecido este testimonio para nuestro programa 360 de temas de actualidad nacional e internacional también quiero hacer mención de un libro que me acaba de llegar y que lo vamos a ver en este momento en detalle y es o de otro sino de Carlos Sierra que recibe el título bueno aquí lo tenemos tenemos el libro Carlos Sierra comunicación para la defensa de la verdad en Venezuela este libro se está estrenando en el marco de este evento de comunicación acá en Teresa Carreño tiene 106 páginas y obviamente forma parte de la iniciativa de la Universidad Internacional de la Comunicación creada en Revolución y ahora sí vamos también con las imágenes del nuevo canal de comunicación IP de Venezolana de Televisión que ha sido lanzado el día de hoy precisamente cuando hace 20 años BTDB era cerrada por la policía de Miranda y Enrique Mendoza ahora se abre este nuevo canal de comunicación hoy Venezolana de Televisión estrena su canal IP se trata de una nueva plataforma para disfrutarnos solamente de programas que habitualmente se ven en nuestra pantalla sino también otros espacios de producción nacional opinión política cultura programas infantiles de cocina turismo deporte y más todo esto a través de la dirección que ustedes están viendo en la barra roja que es canal8.com.be de esta forma entonces vamos a una pausa ya venimos de esta forma en la barra roja